Bueno, así es, me siento la verdad muy feliz por esta prueba que hice hoy, que gané los 100 metros planos y estoy también feliz por lo que pasó el año pasado, pues como supieron no pude competir en la universidad, pero este año le debía a la universidad las medallas y bueno, esperemos conseguir mínimo unas 4 medallas lo que viene siendo esta universidad para refrendar lo que no hice el año pasado. Me platico que es la mejor marca. Sí, así es mi marca personal, la de 1057 y ahorita la marca que metí es 1030, es mi mejor marca personal y también es marca para juegos panamericanos. Felicidades. Gracias.